El Matador Alejandro Amaya 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 para que te guiara en esos primeros pasos como novillero? Bueno, pasan muchas cosas, pero yo creo que el paso definitivo fue formar parte de la Escuela Taurina en Paztejé. Ahí yo creo que es mi primera toma de contacto con compañeros que estaban en la misma faceta que yo, otros más aventajados, ya verlos vestirse de luces, matar sus novilladas, viajar entre España y México. Yo siempre voy a estar agradecido a don Carlos Peralta porque fue para mí donde aprendí a vivir en torero, donde me puse las primeras veces delante de un toro y despejé esa incertidumbre que se tiene siempre. Seré capaz, tendré el valor necesario para estar ahí. ¿Qué significó para ti poder ir a España también como novillero? ¿Quién tomó esa decisión? Yo creo que todo torero tiene que ir a España, venir a México, a todos los países taurinos, como cualquier hombre, tiene que viajar. Te aporta de muchas diferentes formas. Pero España, todos sabemos lo que es el número de festejos, la cantidad de ganaderías, la cercanía que hay con todas. Y fue cuando yo empecé a torear con continuidad, a verme todas las tardes en el campo como aficionado de Tapia, hasta empezar a sumar mis novilladas. Pero habían años en los que sumábamos 20, 25. Y creo que ese es un número muy difícil fuera de Europa. Entonces creo que fue un acierto y creo que es necesario para todo aquel que comienza. Y ha hecho el viaje, hubo una persona clave que empezó a llevar tu carrera con el maestro don Juan Silvetti, que en paz descanse, ¿qué significaba para ti que empezabas a estar al lado de un torero tan importante de dinastía como don Juan? Bueno, yo al maestro Juan, al tigre, como le decíamos, le voy a tener siempre un cariño muy especial porque yo a todos ellos los quería mucho siempre porque estaba acostumbrado a verlos de niño. Pero hago el viaje con mi padrino David y él ya al no poder estar ahí conmigo, el maestro que ya tenía una edad y su vida hecha en el campo con su mujer, sale de su confort y se pega ese viajón y se va a vivir conmigo. Y estuvo ahí al pie de la letra viéndome entrenar de salón y cosas que a lo mejor ya para él empezar con un muchacho... Fue algo que en el momento no me daba yo cuenta de lo afortunado que yo era, pero tengo un gran recuerdo de él, lo quiero mucho. ¿Qué fue lo que más te aportó, qué es lo que más le aprendiste a una figura, el toreo como lo fue él, con esa personalidad, esa forma de ser y esa calidad en su toreo? Bueno, su chispa en la calle formaba parte de su personalidad, pero tanto él como yo compartíamos un gusto por un toreo similar. Creo que él fue un gran clásico del toreo y lo podemos ver en sus hijos, que seguramente lo tuvieron como maestro sin tenerlo, con el simple hecho de tenerlo en casa. Pero yo creo que es un referente para todos. El maestro contó de que en aquella época no se cuenta con las imágenes de hoy, pero en una simple fotografía se puede palpar y al verlo en una mesa y caminando por la calle se aprende también a torear. ¿Qué te gustó del medio terreno español como novillero? La verdad, hoy tengo todo como un poco borroso. Sé que ha sido la mejor época de mi vida, fue un sueño cumplido para mí, pero es verdad que hay muchas cosas que siento que se pasaron muy rápido, pero hoy por hoy me pongo a recordar cosas pequeñas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que sucedía en la plaza o sucedía en el campo, pero tiene todo que ver. Yo creo que aprendí a vivir de una manera muy distinta. El ser torero, no digo yo que seamos seres especiales, pero somos seres especiales porque se vive con una madurez impropia de esa edad apartado de muchas cosas que se antojan delante de públicos, delante del toro que te exige mucho en tu interior. Hay momentos de mucho miedo, hay momentos que hay que cruzar una raya personal y cuando lo haces, eso creo que te aporta mucho. Y he notado que más adelante en la vida eso me ha dado mucha paz a la hora de tener dificultades personales. Ir a Cervasia a España es una cosa, pero ir a hacer a Sevilla tiene un marco especial. ¿Qué significó para ti vivir en Sevilla aquella época? Bueno, yo tengo medio corazón para aquella tierra. Estuve en Madrid pocos meses al llegar y por circunstancias bajamos a Sevilla a hacer campo y yo sabía que me sentía identificado con aquella zona y con su gente. Y hasta la fecha es una tierra en la que en cuanto puedo regreso a ella porque he pasado la mitad de mi vida ahí. Hay tardes claves en la vida de un torero. Una de ellas es el debut como novillero. ¿Cómo fue, dónde fue y qué recuerdas de esa tarde? Pues ya sabes cómo es eso. Una placita de pueblo, en un pequeño hostalito, habrá 400, 500 personas. Pero recuerdo lo que me pesaba hasta el capote de paseo y recuerdo muchas sensaciones. Y fue un día de triunfo, afortunadamente, pero no creo que sean las tardes que realmente te marquen. Yo creo que al principio todo es un juego sin serlo, aunque te lo estés tomando muy en serio, pero todo fluye, esa base de soñar. Más adelante, cuando ya empiezas a buscar un hueco, a saber que si esta oportunidad pasa, te quedas en el camino, cuando ya tienes invertido muchos años de tu vida, cuando ya no solo quieres hacer lo posible, sino lo quieres hacer bien y con las cosas que tú tienes en la cabeza. Y ya tu compañero a derecha e izquierda no son dos muchachos como tú, sino ya figuras consagradas del toreo. Creo que es cuando realmente empiezas a vivir la profesión y cuando te da un giro de 180 grados por completo. Pues en las palabras del matador Alejandro Amaya se refleja la pasión y el respeto por la vocación que tiene como torero. Vamos a ver la pieza que ha preparado Rodrigo Vargas de Casa. De una manera innovadora, el reconeador mexicano Emiliano Gamero presentó mediante este video su temporada europea 2019. Actuará en ruedos españoles y franceses. Actuará en ruedos españoles y franceses. слышitará en ruedos españoles y franceses. La estimatedmadı era muy hospital para los años en ruedos españoles. Cuando no印an por las décadas europeas no rentan. diseñará siempre. ¿Cultura alанееuku組itarias postttaa en ruedos españoles? De una manera engulfasten el premio de Lupi Francis. Insiga de Sir influencia entre una empresa solemnaria y premio de推za minutos Lo decía unジャuposa Eleمias Cantu hitting. Recientemente hiciste pública tu separación al PRI. Después de 13 años. ¿Qué te animó a pertenecer a este partido político? ¿Por qué el PRI? Porque finalmente cuando yo nací, Adela, era el único partido político que existía. Era lo que había, ¿no? Y nunca pensaste en dejar al partido. Es decir, cuando se habla de corrupción, cuando se habla de impunidad, que son, pues, PRIistas destacados, digamos. Que ahora son célebres, pero porrateros. Tienes toda la razón. ¿Por qué eso no te animó en algún momento a decir, yo con esto no me identifico y a esto sí no le entro? En El Financiero Bloomberg, contamos historias. ¡Suscríbete al canal! Un personaje invitado a ocupar la silla roja. Y el cuestionamiento de nuestros periodistas en torno a sus decisiones. En El Financiero Bloomberg, contamos historias. Sigamos escuchando al matador Alejandro Amaya de sus vivencias y cómo se fue formando como torero allá en España. Después del debut, pues, empiezan a dar las novilladas, hay triunfos. Aquí en México hay mucha expectación porque se escucha de tus triunfos. Y hay tardes, que yo creo que también son cumplir un sueño, como ir a Sevilla y torear en la Real Maestranza de Sevilla. ¿Qué recuerdas de tu debut como novillero? Esa fue la plaza con la que yo siempre soñé porque yo vivía alrededor, me sentaba en ese tendido, siempre para ver una corrida de toros, una sin caballos, una novillada con caballos, todo. Y yo era donde soñaba. Entonces, recuerdo aquel debut, un día de mucho calor y yo estaba muy nervioso. Luego pude volver a hacer otro paseillo, pero Sevilla sigue siendo para mí algo muy especial. Ahora que voy a los toros con mi mujer o con un amigo, desde por la mañana estoy nervioso. Siempre voy tarde a la plaza, como es incómoda, me quiero sentar con tiempo, no sé a quién me voy a encontrar. Y siempre, sobre todo, con la ilusión de ver aquello que ocurre nada más en esa plaza, ese color, esa música. Y de la manera que se ve toreada en Sevilla, solo en Sevilla. Ya como novillero, pisas Sevilla y vas a Madrid. Madrid, que es siempre la prueba quizá más dura a la que enfrenta un torero en cuanto a una plaza. ¿Cómo te sentiste como novillero en Madrid? Pues viví todos los pasos lógicos. Empecé toreando los pueblos y al otro año me vi ya en Sevilla, Madrid, Barcelona, Córdoba, Málaga. Era plazas que ya requerían de mayor oficio, de mayor rodaje, hasta llegar a final de esa temporada a tomar la alternativa. Inmediatamente venía a México, pero no pudo ser por un percance que me dio mucha lata. Pero, obviamente, cuando llegaban esos días como Madrid, que hasta el último día mío de luces, que también fue en Madrid, pues esas son plazas que cuando tú llegas al patio cuadrillas eres la mitad de la mitad. Porque no se vive de por la mañana el miedo, sino tú sabes que tres meses antes, cuatro meses antes, existe la posibilidad de ir a una plaza como Madrid y ya te empieza a ganar los nervios, las ilusiones, la cabeza. Donde te encuentres estás ya pensando en ese tipo de compromisos. Fueron pruebas superadas, 58 noviadas, 95 orejas, 7 rabos, y llega el momento de tomar la alternativa. ¿Dónde y quién fue el padrino y el testigo de la ceremonia? La tomé a final de temporada, un día de San Lucas, que es 18 de octubre, en Jaén, que prácticamente es la última feria de la temporada, en un cartel inmejorable con Ponce y Juli, una corrida de jandilla. Y me pegó una cornada ese primer toro al que le pude cortar una oreja y cumplí mi sueño de hacerme matador. Esa tarde, ¿te acuerdas la sensación de, como tú bien decías, de hacer el paseillo con dos compañeros de la edad y del nivel, a de repente saber que te vas a doctorar con dos figurones del toreo? ¿Te pesó? Mucho, ¿cómo no? Tengo imágenes de Julián en la capilla, que yo creo que estrenaba él un vestido, algo, estirándolo, y él con una gran soltura por ahí. Yo me acuerdo que yo era un soldadito, era una cosa que no sentía que me podía ni mover. Y recuerdo al tigre, recuerdo a mi padrino David, a mis padres, a mi abuelo, muchas personas que hicieron el viaje para estar conmigo ese día tan señalado. Y recuerdo también el compromiso con el que yo llegué a la plaza y varios pasajes de la lidia. ¿Sentiste el cambio radical del novillo al toro? No tanto del novillo al toro, porque se matan novilladas ya muy gordas, sino eso, el nivel de exigencia, el nivel de los compañeros, sí, totalmente. ¿Fue tu bautizo de sangre? Tenía yo solo una pequeña cornadita de una becerra en el campo, pero sí. Ya tomada la alternativa, pues estaba pendiente México, porque prácticamente de novillero no toreaste en México, tomas la alternativa en España y supongo que tendrías una ilusión enorme por torear aquí en tu tierra. Claro, me daba mucho miedo porque no había matado yo toros aquí en México. No sabía cómo iba a reaccionar el público, pero recuerdo llegar y en una semana sumar cinco festejos. Fue una semana muy intensa, muy bonita. Casi todas las corridas fueron a un lado del maestro Ponce y en la cuarta o quinta confirmé en México con un gran toro de Teófilo Gómez, que se llamó Mano Negra, que cada que los visito, que los quiero tanto, siempre hay una becerra nieta de ese toro o algo de esa línea, porque para todos fue una experiencia bonita. Yo tengo un grato recuerdo de aquella tarde. Además con un gran cartel, ¿no? Con el maestro Jorge Gutiérrez como padrino, testigo del maestro Ponce, México. Meta cumplida. Una vez que confirmaste, ¿cómo se te planteó tu carrera como torero aquí en México? Siempre tuve oportunidad de torear. Hubo personas como don Rafael Báez, Eloy Cavazos y muchos otros que seguramente ahora no me puedo poner a nombrarlos. Pero tuve oportunidad de torear y de ir creciendo y sí ver una diferencia muy notoria entre ese torero de mis primeros años a un torero después. Y no tuve esa etapa, ese parón que se dice tanto, que para muchos puede ser también algo muy positivo. Pero no fue mi caso. A lo mejor fue contraproducente. No lo sé. Pero yo me siento muy afortunado de mi paso por los toros. Me siento muy agradecido con la vida. Todavía viví y vivo un sueño. Creo que es para muy pocos tener la suerte de trabajar o hacer lo que te gusta, de levantarte ilusionado con algo y no verte forzado a otro tipo de vida y viviendo con una ilusión. Matador, ¿por qué decidiste retirarte de los toros? Son decisiones muy personales. Son un cúmulo de cosas, pero yo recuerdo mucho mi última tarde de luces, aquella tarde de Madrid, por las sensaciones que yo vivía previas a la corrida. Siempre fui muy cuidadoso de los detalles, de cómo me cuidaba, de mis cosas, de mis artículos con los que toreaba. Recuerdo que un día me dijo don Fernando de la Mora, al que quiero muchísimo, oye, ¿no tienes un traje más viejo que ponerte este domingo en México? Porque la gente se mete contigo. Le dije, don Fernando, no es que mis trajes sean nuevos, es que los cuido. Era una cosa muy mía. Yo terminaba de torear y le dedicaba mucho tiempo porque dentro de mi capacidad, dentro de mi techo, yo salía a entregarme, a jugarme la vida en aquello. Y es difícil mantener esa ilusión a lo largo de los años. Siempre igual, ¿no? Te encuentras entre altibajos. Y me acuerdo que yo ya llegando a esa corrida, para mis estándares descuidaba algunos detalles y fue un termómetro para mí. Con todo y eso, en el campo, yo creo que viví las mejores experiencias de mi vida justo los 10 o 12 días antes de esa corrida. Y llegué con muy buenas sensaciones a la plaza para encontrarme con un lote que me lo puso muy difícil. Y entre toro y toro, hablando con mi compañero, con Iván, se lo dije. Le dije, Iván, yo le pido a Dios poder regresar al hotel y bañarme. Yo ya no estoy feliz aquí. Estoy sufriendo. Y fue una decisión muy difícil por muchas razones. Pero, como dicen, Dios aprieta, pero no ahorca. Yo recuerdo llegar al hotel y vaciarme, bañándome. Lloré mucho y salí un poquito ahí maquillando la cosa. A la hora o dos horas, mi mujer me contó que estábamos esperando. Se había aguantado porque le habían dicho que no sería bueno antes de la corrida para que yo llegara sin otras cosas en la cabeza. Pero me gustó poder hacerlo en Madrid. Me siento muy afortunado de haber pisado esa plaza en cuatro ocasiones y recuerdo vivamente ese último paso de la arena al patio de cuadrillas porque yo ya tenía muy asumida mi decisión y han pasado cuatro años. Una cosa así y a cada rato tengo momentos donde surge un ofrecimiento, una idea loca de decir, bueno, me preparo porque todos queremos volver a vivir esas sensaciones. Pero creo que fue una decisión muy acertada y te repito como hace rato, muy afortunado con la vida, muy agradecido con la fiesta. Pues afortunados nosotros que te pudimos ver torear, Matador, de verdad es un placer, un lujo, tu elegancia, tu oficio, tu clasicismo. Y pues muchas gracias, Matador, por acompañarme en Tiempo de Toros. Yo lo espero aquí el próximo viernes a las ocho y media de la noche.